¿Qué es la pérdida de audición? Sobre todo la pérdida de audición. Con el advenimiento de la tecnología más desarrollada desde el punto de vista audiológico, ahora niños que antes estaban condenados eternamente a sufrir de hipoacusia, es decir, de sordera, como nosotros se conocía previamente, ahora pueden ser recuperados integralmente. Obviamente esto exige que haya un grupo de profesionales que no solamente hagan la cirugía, digamos, de implantación de los auxiliares o de los dispositivos que le van a permitir oír de nuevo, sino también que se le dé la recuperación con foniatras, terapistas del lenguaje, muchas veces psicólogos para que su recuperación sea integral.